¿Estamos listos ya para comenzar los squirts? Me he ignorado, creo. Voy a mutearme. Empezamos y 45 para que y 50 se vayan metiendo todos y empezamos con las 0-0-0 aquí en la TAM y... Bueno, 0-0-0 aquí en la TAM y... Bueno, 0-0-0 aquí en la TAM y... Eh, cuéntanos con un agüero. Es ahí, es ahí, déjate, déjate. No te estoy dando. Gracias, eh, Romy, por tu grito de bits. Y Johnny, pero también por tus 200 bits agradecidos, eh. Bueno, ya voy a comenzar. Una pregunta, una duda, ¿no? Porque soy nuevo. Sí, díganos, Kun. Yo no sabía que Squirtcraft... ¿Cómo decir? ¿Es Squirt? Es Squirt. Me acabo de decir a la gente que ustedes son los creadores. Que lo borro. Sí, Boss. Correcto. Agroplay, el Grupo Comanche y... Grupo Comanche. Grupo Comanche. Es una empresa. Ale Cuatro, ¿qué es eso? Ale... Sí, bueno. Ale Cuatro. No sé quién es. Pero... Es el que ha creado los juegos. Lo ha programado. Lo ha programado. Lo ha programado. Siento que... Nada. Si ustedes lo crearon... No deberían haber jugado. Porque ustedes creo que saben qué está pasando ahí adentro. No sé. Siento eso. Perdón que lo diga. Unis. 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 Sí, sí. Pregunto, eh. Pregunto. Ah, o sea, hubo intención. Pero si gustas... Sí, sí. Hubo intención de verlo. No, 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 no. Yo esto lo preguntaba. Confío en ustedes. Está todo bien, ¿no? Ya está. Pregunté, pregunté. Como, ¿viste? Yo no sé. Unis. Unis. Esto es como fútbol. Aunque sepamos cómo juega el fútbol, no sabemos cómo va a ser el partido. Es correcto. Aunque sepamos contra quién vamos a jugar, no sabemos cómo va a acabar el partido. El partido es el Kevin. ¿Sabes? Y yo, personalmente, no tengo ni puta idea de lo que va a pasar, eh. Lo digo en serio. Concuerdo con Auroplay. De los juegos. Definitivamente. Estoy muy mal, estoy triste. Tranquilo, Kun. No te preocupes. Pero, ¿por qué estás triste, Kun? ¿Por qué estás triste, Kun? ¿Por qué estás triste, Kun? Murió mi amigo Ibai. Ya. Oh. Oh. Ok. Pero tenemos buenas noticias, no te preocupes. Sí. Sí, tenemos buenas noticias, exactamente. Lo vi encima. Por presión del público. Por presión del público. Por presión del público. Exactamente. Es el único jugador que va a ser revivido. Y va a poder jugar. Sí, lo hablamos por interno. Es mentira. Es una broma. Lo hablé por interno hace rato con Auroplay. Es una broma. Yo justo lo vi y cómo el lobo lo arañó y todo. Ah, tú viste cómo lo desgarró, literalmente cómo lo partió en dos. Claro, ver cómo un amigo muere delante tuyo debe ser una experiencia. Sí, es jodido, ¿no? No. Bueno, en realidad estaba más o menos con él en 10 metros, pero bueno. Yo, viste, es mi amigo y todo, pero tampoco soy boludo, no lo voy a ir. Sí, es jodido, la ves bien. Aquí no hay amigos, Kun. Aquí no hay amigos. Aquí. Claro. Y nada, me dio lácteo porque no sé por qué, qué, qué hizo y nada, que lo mate así el lobo delante mío me da tristeza. Bueno. No le cojas cariño a mi amigo y tú. Queda claro que eres mejor gamer que Ibai. Es normal Kun, tranquilo, no te sientas mal. Sí. Bueno. No le cojas cariño a nadie más, ¿vale, Kun? Hoy van a rodar cabezas y va a haber ríos de sangre. Joder, nada. Ya, 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 ya. Me voy. Cuidado con el día de hoy, chicos, eh. Gracias, chicos. Mucha suerte, Kun. Dale, Kun, que vaya bien, eh. Muy bien, suerte. Cuídate mucho. Suerte. Suerte, Kun. Como ustedes, ese ha sido el máximo goleador del City, hablando frente a 500.000 personas o más. Del City no, de la Liga. De la Liga. Increíble. Somos 147 ya. ¿Empezamos o esperamos un minutito más? Yo creo que esperamos un minuto más. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Para que todo el mundo después vaya, se vaya metiendo y iniciar justo a la hora. O sea, iniciar justo en punto. Exacto. Quien no esté hoy a las 7 dentro, seguramente se ha descalificado, así que, por favor, está a tiempo dentro del server. Pero bueno, vamos a ser breves hoy. No vamos a daros la chapa como ayer. Solo tenemos tres cositas que avisaros, ¿vale? Cuatro, cuatro. Cuatro. Uh. Ah, bueno, claro. La cuarta es verdad. Sí. Es cierto. Es muy importante. Hola, chicos. Vamos a decir algo en español y luego hablar con ustedes en inglés, ¿ok? Solo tenemos tres cosas que tenemos que pasar. Pero esto debería ser mucho corto que ayer. Así que vamos a empezar en español y luego en inglés. Así que empieza tu copache. Vale, perfecto. La primera regla... Bueno, digo las tres y luego tú las dices en inglés? Sí. Vale, perfecto. Tenemos... La primera regla es que, por favor, todos... O bueno, la primera cosa que queremos decir es que, por favor, todos revisen bien el idioma. Ok. Ayer muchas personas estaban de que lo cambiaban español, que si lo cambiaban a inglés, que si esto, que si... O sea, también una vez y ya está. No toquen más cosas. Cambien el idioma. O español o inglés. Dejen de estar trasteando de que si le pongo este español, que si el español. 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 Lo que sí. O sea. Una vez basta ya está. Segundo. Eh... Lo ideal para jugar. Es... Que puedan tener todos a dieciséis chunks. Eh... El escalado y el renderizado. La distancia. Ok, use 16 chunks en el juego para jugar muy bien, no menos de 10, para que tengan una experiencia aceptable. No menos de 10. Puedes cambiarlo en los settings y puedes cambiar los chunks. Y el otro sería que volver a recordar que la dinámica de los juegos son teclas básicas. W, A, C, D, Control para correr, Shift. Oh, sí. Lo más básico del mundo, no tiene nada más que ver. Y la cuarta y última, y es que ayer se nos olvidó explicar esto, pero se mantiene la misma regla que los SquidCraft 1. Y es que una vez mueran no se pueden poner a reaccionar a los directos de otras personas. Cuando a cada día se sientas el libro de reaccionar a muertes, a todo lo que quieran. Sí, después del día puedes empezar a reaccionar a muertes y clips. Pero bueno, esa es la regla. Ayer muchos cumplieron esta regla. Pero mientras el evento está pasando, no puedes reaccionar a otros directos. Y dejas que los demás sigan su juego y no puedes reaccionar. Los únicos que pueden reaccionar en este caso son Auron, Rubius y yo. Y Insane. Ok, los únicos que pueden reaccionar son Auron, Comanche y Insane. Ok, chicos. Esto es muy simple. Solo tenemos tres cosas que tenemos que pasar hoy. Y la primera cosa es verificar la lengua que tienes en tu juego. Simplemente ponerlo en inglés. No intentes cambiarlo en el juego medio o algo así. Desde el menú, simplemente ponerlo en inglés. Y luego debería estar bien. Todo debería funcionar hoy. Gracias, Kuyk Marrón. Gracias, Kuyk Marrón. Y la tercera cosa es que tienen que recordar que este juego es el ideal de ver todo lo que vamos a ver hoy. Estos juegos que hemos jugado para ahora en adelante son simples. Y solamente tienen que usar el click, las básicas teclas. Y eso, tienes que saber las instrucciones del juego. Y si te mueres, no puedes reaccionar a otros streams que están jugando a los squids. No puedes ver clips, menos en bikini. No puedes hacer nada. No puedes... Ajá. De los Twitch Rivals. Tenemos minigames, minijuegos. Mucha gente vamos a morir. Buena suerte a todos. Vayan entrando todos desde ya para tratar de iniciar a... Bueno, en punto, en punto. Y ya está. A un punto, a un punto. A un punto, a un punto. Y vas a ir dentro del server ahora y puedes cambiar las configuraciones que quieras y estén listos para las 7 o'clock porque vamos a empezar más rápidamente que ayer por favor, estén dentro gracias ¿Quién sabe sobre el update del launcher? bueno, de ahora en adelante yo voy a ser el encargado de hablar ahora de todos, muchas gracias por participar en los squids, buena suerte amigos buena suerte, buena suerte gracias a Auro gracias a Auro entonces, como les estaba comentando chicos, prepárense vayan entrando al juego ya va a comenzar pronto y váyanse todas a la mierda ojalá que se mueran hoy día y váyanse a la concha sumare oye, ¿por qué no me dejan entrar? ah, ok, hay 117 de 200 ok, hoy día va a haber 169 de 200 ok, 169 de 200 porque hay gente que se ha morido